Muy buenos días, este es el programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al señor Sergio Gómez, él es consultor de la oficina regional de la FAO en América Latina y el Caribe. Y con él vamos a hablar de un tema poco tratado en los medios de comunicación, pero con suma importancia, que es el tema de la gobernanza y la responsabilidad de la seguridad alimentaria. Antes de comenzar con esta entrevista, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. El personaje de la semana a nivel de América Latina y tal vez mundial va a ser ese señor Nicolás Maduro. La razón de la cual nombramos al señor Nicolás Maduro se debe a que en esta semana él ha entrado en un conflicto directo con Estados Unidos, luego que el gobierno de Barack Obama lo designara como una amenaza para su propia seguridad nacional de Estados Unidos. Esto ha creído una serie de conflictos y desacervación de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Esta decisión del gobierno de Obama obedece justamente a la decisión del gobierno, como respuesta a la decisión del gobierno de Maduro, de disminuir a 17 el número de funcionarios públicos que deberían estar en Caracas y con esto iniciar un conflicto que en estos momentos la diplomacia ecuatoriana está tratando de movilizar a UNASUR para que defienda los intereses de Venezuela en la región. La verdad que este es un conflicto bastante largo porque hay una serie de acusaciones para muchos no comprobadas de que existen algunos planes de estabilizadores de Estados Unidos para dar un golpe de Estado en Venezuela. Veremos en las próximas semanas la decisión que va a tomar UNASUR al respecto. Está programado para el día de mañana una reunión de cancilleres y para el día martes o miércoles de la próxima semana en condicional vamos a decir que se realizaría una reunión de presidentes en una reunión extraordinaria para brindar el apoyo a Venezuela y poder enfrentar esta crisis. Sin embargo, sabemos que todavía no existe consenso dentro de UNASUR para una respuesta única. Bueno, dicho esto, vayamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana no es nada menos que 3.91 millones. Esta cifra nos hace recordar la cantidad de sirios que están viviendo fuera del país. En estos 4 años de guerra civil que han vivido ya los sirios, esa es la cantidad de sirios que han salido principalmente a países vecinos en búsqueda de seguridad. Actualmente las Naciones Unidas a través de una serie de organismos está pidiendo el apoyo a la comunidad internacional para poder enfrentar esta crisis humanitaria sin precedentes. Nunca como antes la comunidad internacional ha tenido que enfrentar tantas crisis humanitarias al mismo tiempo. Sabemos que no solamente hay guerra en Siria, también en Irak. También afecta el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y los conflictos que hay usualmente en África. Bueno, dicho todo esto, vayamos a la entrevista. Yo quería darle las gracias por su visita, señor Gómez, aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes. Bueno, este tema de la gobernanza y lo que es el tema, yo quería comenzar a preguntarle. Sabemos que la gobernanza es el arte de los mecanismos de toma de decisiones, de las buenas decisiones que se toman con transparencia, eficiencia, etc. Vamos a decir en primer término, ¿cuál es el principal problema que existe en forma general en el mundo cuando hablamos de gobernanza y tenencia de tierras? Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia para que entendamos por qué estamos tratando este tema hoy día aquí en Perú. La FAO, como organismo especializado de las Naciones Unidas en temas de alimentación y nutrición y encargado además de fomentar la reducción de la pobreza rural. Históricamente ha tenido el tema de la tenencia a la tierra como un tema muy central para lograr un desarrollo de nuestros países. Este fue un tema bastante central, yo diría, hasta la década del 70 del siglo pasado. Y como producto de esa preocupación fue que en casi todos los países se realizaron programas de reformas agrarias, Perú, por supuesto que hubo uno, programas de colonización, etc. Y el tema de la tenencia, en la medida que uno ve los últimos 40 años, fue desdibujándose y saliendo de la escena como un fenómeno de relativa importancia. Pero hará unos 6, 8 años, cuando viene un alza de los precios de los productos agrícolas, que suben muy sustancialmente, se encienden alarmas por el tema, si suben tanto los precios de los productos, bueno, el tema del hambre quizás va a crecer en el mundo. Y paralelamente comienzan a haber noticias que recorren los principales titulares de los medios de comunicación. Que es que se anuncian la compra de grandes extensiones de tierras en África, en Asia, y donde los compradores ya no eran las transnacionales o los compradores relativamente tradicionales, ni nuestros con nacionales con mayores recursos, sino que comienzan a comprar estas grandes extensiones de países. Y vemos que empresas de China, que es muy difícil saber cuáles son empresas, cuáles son del Estado, pero digamos que son del Estado de China, compran 400.000 hectáreas en África, 300.000 hectáreas, no sé dónde, 1 millón de hectáreas en Ucrania. Y después países del Golfo, también comienzan una granja. Y aquí lo interesante es que aquí no hay en este primer momento un asunto más bien especulativo, sino que es la decisión de las personas de estos gobiernos, preocupadas por asegurar el abastecimiento de sus propias poblaciones. O sea, si usted imagina países como China o India, que comienzan a tener un proceso de desarrollo y de redistribución de ingresos, y millones de personas simultáneamente cambian su dieta alimentaria, y comienzan a comer carne de pollo, comienzan a comer carne de vacuno, comienzan a alimentarse con lácteos, etc. No hay una oferta disponible en el mundo que pueda soportar esta demanda. Ahora, nosotros desde acá, desde América Latina, mirábamos estos fenómenos y decíamos, pero, ¿qué pasa? Y hace unos años iniciamos un estudio, concretamente con datos de 2010, para ver qué pasaba con el tema de la propiedad de la tierra en nuestro país. Y, para sorpresa nuestra, encontramos que había un dinamismo del mercado de la tierra como hacía muchos años que no observábamos. Y este primer lamparazo que tuvimos de estos países que invertían, y con este fin más bien de... ¿En América Latina se repetía el mismo fenómeno mundial, que son grandes empresas? Sí, se repetía. Y aquí entonces, pero vimos que nosotros teníamos especificidades muy grandes, y por eso empezamos a juzgar un poquitito más. Y, bueno, la primera contratación fue descubrir procesos de concentración como no teníamos precedentes nosotros en la historia. En pocas manos... Esto se da en todos los países, en todos los países, con distintos grados y modalidades. Y pudimos, por ejemplo, constatar que los dos grandes países de América del Sur, que son potencias, potencias agrícolas mundiales como Brasil y Argentina, había una concentración, pero como no teníamos noción. Y empezamos a ver, y la verdad es que hicimos una tipología para desagregar, ver, digamos, cuáles eran más concentrados o menos concentrados. Los más concentrados, por supuesto, son estos dos más grandes. Los menos concentrados son ciertos países del Caribe, más chicos, donde ahí reciente se está formando... ¿Cómo se situaba Perú ahí en este espectro? En la mitad, pero bastante más arriba de los datos con los cuales los podíamos comparar, que eran aquellos de la década del 60, que fueron los que dieron origen a estos procesos de transformación aéreo. Y vimos que esta inversión de estos países también se daba, sobre todo en Brasil y en Argentina. Pero pudimos ver muchas otras formas como se producía un proceso que hemos denominado nosotros de concentración y de extranjerización de la tierra. Y vimos que los inversores son estos países que buscan alimento. Vimos que habían fondos de inversión. Fondos de inversión que no son los típicos fondos ligados, digamos, a transnacionales financieras, sino incluso fondos de pensiones de empleados públicos y de profesores, por ejemplo, no sé, de Canadá, de otros países, donde ponían sus ingresos seguros y con una alta tasa de ganancias en la compra de tierra. Señor Gómez, quiero aquí interrumpirlo porque vamos a tener una pequeña pausa y volvemos sobre este tema para continuarnos este interesante tema y continuar nuestro dialogando. Con ustedes en un breve momento volvemos aquí en su entrevista. Todos los peruanos abocados a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación cuentan ahora con su propia red social especializada, con la que podrán conseguir financiación para sus investigaciones, ofertas laborales, oportunidades de entrenamiento y capacitación en los rubros de su interés. Además de poder acercarlos más a las empresas que requieran sus servicios. Esta nueva plataforma virtual ha sido desarrollada por el Concitec y se llama ActivaNet. Es una red en la cual nosotros tenemos que poner nuestro perfil y vamos a poder recibir ofertas adaptadas a nuestro perfil. Si yo soy, por ejemplo, una científica, como que soy científica, bióloga y genómica, yo voy a poder recibir llamados a propuestas de investigación de diferentes partes del mundo que me van a llegar para mi perfil. Pero también van a haber empresas que busquen personas, que busquen expertos, innovadores. Van a haber empresas que hagan ofertas tecnológicas, personas que requieran esas ofertas tecnológicas. Cada persona va a tener su muro con las cosas. Cada persona yo voy a poder postear cosas, voy a poder postear opiniones, voy a poder postear requerimientos, voy a poder enviar noticias o informaciones a gente que tenga un determinado perfil. Si eres usuario nuevo de ActivaNet, puedes acceder creándote una cuenta gratuitamente ingresando tus datos en la página web. Cada usuario podrá compartir todo tipo de contenidos relacionados a innovación, ciencia y tecnología. Para acceder a ActivaNet, solamente tienen que ir a la página web www.activanet.p e ingresar, dependiendo del perfil que tengas, de diferentes maneras. Si eres un investigador, a través del Directorio Nacional de Investigadores. Si eres un innovador o eres un empresario, o eres simplemente una persona que quiere conocer más sobre ciencia, tecnología e innovación, puedes acceder a través de tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook o tu cuenta de LinkedIn. Hay enlaces directos y estos conversan. Y lo que uno tiene que hacer una vez que se loguea, es definir cuáles son sus áreas de interés. Si a ti te interesan las tics, señalas las tics y solamente te va a llegar información de tics. Países como España y Colombia ya han experimentado exitosamente la aplicación de este tipo de red social, orientada a la comunidad científica e innovadora. Ahora le tocó al Perú vivir la experiencia de ActivaNet, en pro del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Continuamos con nuestro programa de Antena Internacional. Hoy estamos entrevistando al señor Sergio Gómez. Él es consultor del tema de la oficina regional de la FAO en América Latina y el Caribe. Señor Gómez, sabemos que existe este fenómeno de compra masiva de tierra en América Latina. La gran pregunta sería, entonces, ¿quiénes son los que compran? ¿Organizaciones, países, empresas? Ya, mire, compran y compran para muy variados fines. Y no solamente compran, y por eso hablamos de tenencia. Compran, por ejemplo, para alimentos básicos. Y yo le voy a poner el ejemplo de Argentina. En Argentina se establecieron unos sistemas que se llaman pules de siembra. Donde un grupo económico tiene, pongamos, grandes, 150.000 hectáreas propias. Y comienza a arrendar o a tomar en media. Y de esta base que tiene en Argentina, establece una base en Uruguay, establece una base en Brasil, establece una base en Paraguay. Y llega a tener sobre un millón de hectáreas dedicada a la soya. Y esta soja la puede dedicar en función de los precios relativos que en ese momento tengan, ya sea para consumo humano directo, para forraje animal o para otros fines industriales. Pero no solo se compra para alimentos, se compra mucho para biocombustibles, tanto para la caña como para otras especies como puede ser la palma africana. Y estas son, pero grandes, grandes, grandes extensiones. Se compra para recursos forestales. Y yo le voy a relatar la experiencia que conocemos de cerca de forestales chilenas. Que se desarrollan con capitales propios, nativos desde Chile. Y llegan a tener 300, 400, 500 mil hectáreas sus plantas de procesamiento de madera, de papel, etc. Y luego llegan a topar un techo. Entonces van a Argentina. Ahí compran y arman un paño para terminar comprando una cantidad X que tenga la lógica para poder instalar ahí también las plantas procesadoras industriales y de manufactura. Y luego pasamos a Uruguay y ahí entonces hacen una alianza con una firma de Finlandia. Y hace pocos meses inauguró una gran planta. Después nos vamos a Brasil. Y, bueno, encontramos que estas empresas que la Cepal llama Translatinas, que son transnacionales pero con capitales de América Latina. Llegan a tener millones de hectáreas esparcidas. ¿Pueden ver algunos nombres de algunas empresas conocidas? Sí, la Forestal Arauco, la compañía manufacturera de papeles y cartones. Y en su memoria usted tiene estos datos que lo puede leer sin mayor problema. También fíjese que hay alguna concentración con fines de turismo, sobre todo en regiones de Centroamérica y el Caribe. Estos grandes resorts donde va no solamente gente de tan altos ingresos, hay muchas veces gente de ingresos medianos que se endeuda a tres años pero va ahí a pasarse unos cuantos días. En esos territorios antes había campesinos, había producción, hoy día el turismo. Y solamente turismo dedicado a las personas de la tercera edad debido a los cambios demográficos que hay actualmente en los países desarrollados. Ahora, yo le voy a tocar un tema que es muy sensible acá ahora. Hay concentración también con fines de recursos mineros y energéticos. donde estos bienes que están en el subsuelo, de alguna manera, obviamente, afectan el suelo. Y ahí los conflictos que hay con las comunidades campesinas que han ocupado centralmente esos aspectos son... Y le voy a mencionar un último que es poco conocido y muy interesante. En la Patagonia del sur de nuestro continente, en el lado argentino y en el lado chileno, nosotros notamos grandes concentraciones de tierra. 400.000 hectáreas, 300.000 hectáreas. En manos de ecólogos norteamericanos, que después hacen arreglos con autoridades locales para ver cómo eso los transforma en algún tipo de barrio. y grandes personalidades del mundo internacional que tienen grandes inversiones allá. Y algunos mal pensados dicen que ahí no hay acaparamiento de tierra, sino que hay acaparamiento de agua. Porque ahí están los reservatorios más grandes de agua dulce. Ante esta realidad, la FAO dijo, mire, esta situación nos lleva a un tema de inseguridad alimentaria. Y entonces la FAO ocurrió a lo que hoy día es moderno para formular políticas públicas. Y hizo una gran consulta, una gran consulta que duró años, donde puso de acuerdo a todos los estados miembros de la FAO, que son casi todos los países. Puso de acuerdo a sectores de la sociedad civil, dirigentes campesinos, pescadores, dirigentes de la sociedad civil. Consultó a las empresas privadas. Y además consultó a lo más granado de la academia. Y ahí se llegó a un texto que son las directrices voluntarias de la tenencia responsable. Eso es lo que se denomina gobernanza responsable en la tenencia de la tierra, en la pesca. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace la FAO? La FAO saca una metodología para que los países puedan usar, para resolver de acuerdo a las condiciones particulares de cada cual, los problemas de tenencia que enfrentan estos países. Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora, después de este proceso largo, agotador, esto eran cuatro años negociando, y son voluntarias, o sea, no son vinculantes, como puede ser el convenio 169 de la OIT, que se aprueba, usted lo apoya al Congreso y tiene que aplicarse. Aquí es voluntario. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es haciendo una gran actividad para dar a conocer este instrumento, esta metodología, que no tiene recetas, que yo creo que es la riqueza mayor que la tiene. ¿Cuáles son los principales, el papel que debe tener el Estado ante este problema? Mire, la gracia de estas directrices es que los llama a todos, y todos tienen que sentarse en la mesa. Se tiene que sentar en la mesa el Estado, se tiene que sentar en la mesa los campesinos que se sienten afectados, y se tiene que sentar en la mesa la empresa privada, que muchas veces con quienes son los litigios. Y entre todos se deben crear instancias de diálogo y de negociación para resolver estos conflictos que son eternos y que no le convienen a nadie, porque al final todos perdemos con ellos. Entonces la FAO lo que propone es una metodología, y esa metodología sí dice, esto se va a hacer bajo 10 principios, que son principios de una nobleza muy grande. Donde se dice, respeto al derecho de propiedad, por supuesto que tiene que haber respeto al derecho de propiedad, pero de la tuya y de la mía, no de un solo lado. Que tiene que haber respeto a la dignidad humana, que tienen que ser procesos transparentes, que tiene que haber una participación amplia e inclusiva, porque nosotros estamos convencidos que no se saca. Hoy día las políticas públicas que realmente pueden resolver los problemas son las que son participativas y donde se incluye en esa participación a todos los actores directamente involucrados. Y ahí se llega a qué acuerdos. A los acuerdos que sean capaces de llegar. Y por eso es que nosotros no creemos que aquí sea un tema de sacar una ley, porque las situaciones son extraordinariamente diversas. Y entonces, esta aplicación de las directrices, aquí nosotros apelamos a toda la capacidad imaginativa que tengamos para ya sea un decreto de ley de una cosa, sobre un tema, en una localidad, en una provincia, en un producto, etc. Bueno, señor Gómez, es muy interesante todo este tema, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Espero que haya una siguiente oportunidad para poder, tal vez, precisar algunos temas que ha quedado pendiente de este interesante tema de la tenencia de la tierra y la necesidad de tener algún acuerdo de toda la sociedad civil, de los diferentes agentes para poder enfrentar un problema de seguridad alimentaria. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá tengamos una próxima oportunidad. Buenas tardes. Con ustedes hasta el próximo viernes a esta misma hora. Muchas gracias.